La carita, la carita No me entiendo, no lo vas a conseguir No lo vas a conseguir, venga A ti te lo letras, no te pares de mover No te pares de mover, no te pares de mover No te pares de moverte, no te pares de moverte Y lo menos, oh, que me lanzan bola Una lechuga Una lechuga Una lechuga, se sigue Y lanza, y lanza pequeño, lanza pequeño Oye, oye, se complica, eh Lechuga, ¿por qué que lechuga? La madre, tío, que me lanza, que me lanza Por todas partes, que no veo con mi dedo tampoco Me cago en Dios Lechuga, te ríes Hace así con la, hace así con la, con la, con la paleta Mira Dios, te está riendo, te entiendo Puta Lul, Lul Adiós Vamos a dar la almohada y final Que tiene pinta de poderoso Oh, que son unos pocos Uh, que me lanzan bola Y estos sí que son rápidos Estos sí que son rápidos Estos sí que son rápidos Vamos, vamos Vamos Se van a caja Se van a caja Se van a caja Se van a caja Rápido pero letras No te pares de mover, no te pares de mover No te pares de moverte, no te pares de moverte Sí, 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 sí Uno menos Oh, que me lanzan bola Sí, que escuro, 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 escuro Eh, que me lanzan más bola Estaba para allá, estaba para allá Estaba para allá Persona Tik, tik, tik. Que me llenan la pantalla de burbujas Para allá eso, exactamente Ahí, esto por lo menos aquí no paro de... Aquí no paro de los adjetivos Ahora, ahora se complica, no se complica, no se complica, no se complica, no se complica, se complica mucho Ya te he dicho, picaba, bueno, pero lo he usado de puta madre, lo he usado aquí, lo he usado aquí Ahora tengo mucho más espacio Debería ser mucho más fácil, digo yo, ¿o no? Pero no, pero no, pero no Ahora me pongo nervioso y la cago al final, acuérdate Y, y, uno solo, 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 uno, solo, uno, solo, uno Solo queda uno ¡Sí! ¡42! A ver, a ver, a ver Bueno, para hacer la primera vez La primera vez, sí ¿36? ¿20? La carita, la carita ¿Qué te voy diciendo? No lo vas a conseguir No lo vas a conseguir Confío en ti, te quiero, pero no lo vas a conseguir No digo eso No pienso eso Pues deberías, pues deberías, deberías haberlo pensado No, no sirve, no sirve Pero aquí estoy, aquí estoy Aquí sigo intentándolo como si no hubieran mañana Como si me tiran ¡Joder de puta! Ya ves, te atrapan ahí Es como que van ahí a un kanban, ¿sabes? Más que no un bucaque Así entre todos ¿Un kanban? Ajá Y lo suyo es concentrarlo Concentrar las balas ¡Hala! ¡Hostia! Esto es lo que no conseguí con esto ¿Ve? ¡Jodanse! 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 Bien Estoy jugando de poquísima madre ahora, ¿eh? A veces no me lo puedes quitar ¡Ey! 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 Problema, problema ¡Solo queda ese! ¡Solo queda ese! ¡Solo queda ese! ¡Toma! ¡34! ¡34! ¡34! ¿Cuánto tenía que hacer? ¡36! ¡36! ¡36! ¡Toma! ¿Ves? ¿Cómo me hace la pena quererme? ¿Qué? Y mi carita me cuesta ¿La lechuga? ¿Una lechuga? ¿En serio? ¿Una lechuga? ¡La lechuga asesina! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que lanza ¡Lanza pepino! ¡Lanza pepino! ¡Oye! 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 Se complica, eh! ¡Eh! aquí 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 sí 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 así de un lado para otro como 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 comiendo comiendo lechuga comiendo lechuga comiendo lechuga la madre tío que me lanza que me lanza por todas partes que no veo con mi dedo tampoco me cago en dios y encima te ríes hace así con la cola con las coletas mire yo se está riendo de un taniño de puta no veo con mi dedo no veo con mi dedo no se ríe se está riendo que está riendo con las lechugas jajajajaja que me coge venga ya que el escudo el escudo cómetelo 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 me lo llena todo papi me lo llena todo de lechuga ahora que ahora que ahora que eso que es esto que es y yo es que se ríe joder joder y decía yo que lo muay era difícil y yo pensaba que la sandía y lo muay joder la lechuga chaval joder con la lechuga chaval no le doy pero bueno pero por lo menos yo he gritándole poquita a poco la vida pero no mejor no último intento último intento porque este nivel es muy carco ya este nivel es muy propio pero bien este nivel este nivel es diogo ni dios lo hace dios lo hace no veo comidero es que no puedo ver comidero joder no se la llega a comer y se esta riendo joder me lo he hecho me lo he hecho me lo he hecho me reímos con todo que es eso que es eso como coño como coño esquivo yo eso a ver si le puedo disparar si 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 me las cargo vale 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 tiene su lógica y yo y yo y yo y yo y yo es que este me lo llena en plan espiral y pa 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 bueno bueno que tienes que cruzar por el medio bueno 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 como estaba pasando llego a pasar así todo ojalá a ver a la bomba repinta las bombas ahí ahí siempre hay algunas que explotan hay algunas que me explotan en la cara y mira para ahí lo lo complicado que es este juego bueno bueno me las he cargado casi todas ahora sí no te la quees no te la quees no te la que, no te la que, no te la que, no te la que, ya me quedo que feo a ver, a ver, a ver, a ver la musiquita esta guapisima chaval la musiquita esta guapisima no se la llegue a comer pero me va a quitar todo lo todo ese cudo en la polla ¡Coño, coño, 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 coño! ¿Qué cojones? Ahora ya se pasa Se pasa en un huevo, tío Se pasa en un puto viaje, macho Creo que eso es para la gente viciadísima Está en el nivel fácil ¿Lo pongo en el nivel difícil? No, 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 no Vas a fliparlo, en el nivel infierno Vas a fliparlo Está muy fácil, vamos, a ver Lo que siempre me da, me da acá ¡Lol! 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 ¡Adiós, adiós, 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 adiós ¡Adiós, adiós, adiós! Easy, 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 easy Easy, easy boy, easy boy ¿Y qué ponemos? Es que todos dan miedo. Es que todos dan miedo. A ver, la personita, a ver. El hombrecito. O el dado. ¿El dado? No, el dado. Para hacer un beso al tetris. Al tetris, al... al parchi. Para el cáncer. Uy, pues no es fácil tampoco. Nos lanza. Este es milimétrico. Tiene que ser milimétrico. No te puedo pasar ahora mismo. Ya ves, tiene que ser milimétrico. Este es más fácil, un poquito más fácil. Pero este es el complicado, chaval. ¿Por qué no lo dejas a pegar fácil? Se muere, se muere ya, se muere ya. Me faltaba una mierda de vida. Me faltaba una mierda de vida. Yo lo malo que nada más que... Con un golpe me muero, ¿sabes? Con un golpe, con un roce me muero. En la zona de esa mitad de la espalda. ¡Joder puta! ¡Hijo de la leche! ¡Puta! Voy a hacer que ponen un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ya le queda poco. Ya, ya, ya. Le he quitado. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uff! ¡Joder! ¿Sabes? Creo que de elegido pero es complicado, ¿eh? Todos son... Todos son difíciles, todos son difíciles. Yo antes me pasaba esta mierda. Yo me acuerdo que... En el... En el colígeno en... Secundaria. Cuando yo iba por el segundo curso. Me lo... ¿Qué juego me lo enseña Manuel? Sí. Bueno, Jesús. Y me dijo... Elías, ¿no eres capaz de pasarte aquí? Y yo, que no, que no. Tú lo que pasa es que eres un mal de otra para acá. Y me los pasaba. Y era capaz de... Y era capaz de pasarme todos los niveles. Solamente para demostrarle que sí se podía. Para demostrármelo a mí. Que era lo... Era lo mismo. Joder. 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 No, esto ya es Jedi. Esto es Jedi, ya. Soy un Jedi. Soy un Jedi. Soy un Jedi. No, soy un Jedi. Es que ha ido directo. Es que le quería lanzar al oscuro. Sí. Es que le quería lanzar al oscuro. Sí. Vale. Se lo coma. Ahí. Se lo ha comido. Se lo ha comido. Se lo ha comido. Lo malo que mira ahora los gatos difíciles. Yo como estoy siendo un pro, ¿eh? No te lo pierdas tú, ¿eh? Epa. Pues sí, 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 sí. Um... Sí, sí. Este nivel... Joder, mira. 5... 6 veces en que va. 6 veces en que va. Ok. Ahora hay un poquito. ¡Suscríbete al canal!